¡Muy buenas! Soy Apo, coach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus de Sloth y hoy os traigo la guía de Cazador Bestias para el parche 10.2 de Dragonfly. Lo primero vamos a hablar un poquito de cómo equiparnos, ¿no? ¿Qué son los mejores objetos para nuestro personaje y cómo optimizarlo? A nivel de estadísticas, al cazador le funcionan prácticamente todas las estadísticas, ¿vale? Lo único que la versatilidad es cierto, que no tiene mucho valor, ¿vale? Nuestro objetivo será llegar a un 30% de celeridad, más o menos. Se puede jugar con un poco menos, yo de hecho voy con menos porque con este trinket que me da celeridad pasiva pues ya subo cuando estoy en combate, ¿vale? Pero a partir del 26-27% ya es una celeridad aceptable y lo ideal es acercarnos al 30. A partir de ahí ya full crítico máster, ¿vale? Intentaremos acercarnos al 40% de crítico y el resto ya a maestría, ¿vale? Yo en este caso pues voy con un poco bajo de crítico y un poco alto de maestría pero bueno, ya es ir jugando con ello, ¿vale? Es recomendable irse simulando cada muy poco con el cazador porque cada vez que te simulas, cambias una pieza, te va a decir pues cambiatelos en chance a crítico, a celeridad, a maestría, las gemas, etc. Porque es muy volátil a nivel de estadísticas, ¿vale? A la mínima que cambies algo ya te simula más una cosa que otra. Así que cada muy poco iros simulando y vais comprobando que estadística os mejora más, ¿vale? A nivel de adornos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con un forro de seda azul, ¿vale? Que es uno de los que este nos aporta cuando estamos por encima del 90% de vida Tenemos maestría adicional, ¿vale? Lo único que habrá momentos en los que tendrá más uptime y momentos menos Depende del daño de grupo que haya en ese momento, en ese combate Pero bueno, está bien Y aparte pues tendremos el brazal de dracotista, ¿vale? Este simplemente pues cuando hacemos daño o cuando recibimos daño recibimos estadística secundaria, ¿vale? Versatilidad, crítico, maestría o celeridad Así que ahora mismo son las dos mejores opciones que hay A nivel de trinkets, ¿qué haremos? El trinket perfecto es el pips, ¿vale? Es el pips que sale en raid, es este de aquí Este trinket es bastante difícil de conseguir Pero es el trinket bis, ¿de acuerdo? ¿Con qué acompañaremos el pips? Este es pasivo, por lo tanto lo acompañaremos con un trinket de uso Tenemos dos opciones Tenemos un trinket de uso de 3 minutos Que es el mirror, que es el que llevo yo Es muy bueno, la verdad Depende del combate será la mejor opción De hecho el pips más el trinket de 3 minutos este Y tenemos otra opción que es de Mythicast Plus Este también es de Mythicast Plus, por cierto Sale en Doty Upper, ¿vale? La otra sale en Everbloom, que es la rama, ¿vale? La branch La branch es un trinket de uso de 2 minutos Los dos dan maestría en maestría, ¿vale? Bueno, este da máxima estadística Que en mi caso la maestría Y este da directamente maestría Y este es cada 2 minutos, ¿vale? Depende del combate, pues no será mejor Uno de 2 minutos o uno de 3 minutos Así que la combinación es Pip más mirror o pip más branch, ¿vale? Si no tenemos el pip, tenemos la opción de ir con los dos trinkets De use, el mirror y el branch Es un poquito más difícil de jugar Y menos eficiente, menos óptimo, digamos Pero se puede jugar con ello, ¿vale? No habría ningún problema Por última opción, os puedo decir la que llevo yo Esto todavía, creo que lo he visto muy poca gente jugar con esto Solo unos logs Por ahí sí que he visto que los llevan Pero muy poca gente Porque este trinket es un poco especial Ya que solo se puede lotear en survival, ¿vale? En supervivencia No es un loot de BM ni de puntería Por lo tanto es difícil de conseguirlo Yo lo he estado probando y la verdad que no está mal O sea, aporta agilidad pasiva Y aparte pues nos va dando unos stacks de celeridad Durante el combate que tienen mucho uptime Por lo tanto es celeridad también base Yo lo he estado probando y la verdad que no está mal Pero no sabría deciros cuál es la mejor opción Yo como aún no tengo el pip Pues voy con este pasivo Y luego he llegado activo el de 3 minutos Porque tampoco tengo el branch, ¿vale? O sea, al final es un poco adaptarnos un poco Pero buscaremos spamear branch para conseguir este Spamear el mirror para conseguir este Y cada semana intentaremos pillar el pips Pues de todas las dificultades posibles Normal mode, heroico Incluso looking for right Se puede llegar a intentar para conseguir el pip, ¿vale? A nivel de tier, ¿por dónde romper? ¿Qué piezas conseguir? La verdad que da igual O sea, el tier Todas las piezas son bastante buenas La peor pieza digamos que son los guantes Así que yo diría que lo perfecto sería romper por guantes Pero realmente no tiene mucha importancia O sea, todas las piezas de tier son buenas Así que romper por donde mejor os cuadra ahora mismo Y en un futuro intentar pensar en romper por guantes Pero no es muy importante, ¿vale? No es muy relevante Y por último el arma Que esto es algo nuevo en este patch Y es muy importante hablar de ello Ya que ahora las mascotas Las pets que llevamos Aumentan su daño en función del e-level de nuestra arma ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Conseguir un arma del máximo e-level Sin importar estadísticas, sin importar nada Buscamos un arma 489 ¿Vale? Es lo más importante En mi caso todavía no tengo el arma 489 Pero bueno, llevo el arma bis ¿Vale? Porque este es otro tema Dentro de las armas 489 ¿Cuál es la mejor arma? La mejor arma es esta Que sale en Upper Doty también Que es la que tiene Time Strike, ¿vale? Da maestría, da celeridad Y da Time Strike Que es un recurso nuevo Que da en la Mega Dungeon esta Que hace como algo de daño al enemigo Es un dot La verdad que pega muy poco Pero bueno, es más que nada, ¿no? Así que el arma bis sería esta Pero de 489 de e-level Bien, vamos a hablar de las builds Y de cómo jugarlas, ¿vale? Hay principalmente dos builds Una que es para Míticas Plus Y bosses que tengan adds Y otro que es puro single target Que solo son para bosses que tengan 0 adds ¿Vale? Solo el boss y ya está Creo que esa solo se usa en 3 bosses de raid Y el resto usamos la otra build Que es esta build de aquí Que es la que tengo yo ahora mismo activa La tendréis igualmente en la descripción ¿Vale? Que esta jugamos con el Dire Pack ¿Vale? Que nos da que cada vez que saltan 5 Dire Beast Tenemos menos cooldown del Kill Command ¿Vale? Lo tengo trackeado aquí en el centro con esta aura ¿Por qué lo tengo trackeado? Porque si llegamos a 5 stacks Puedo jugar un poquito alrededor de ello En plan, si tengo 4 stacks y ya tengo el Bestia Luraz Pues quizá me espero a que salte la quinta Para activar el Bestia Luraz Y aprovechar un poco el daño Pero realmente es un upgrade muy menor Y no es muy importante jugar alrededor de ello Pero bueno, no está de más ¿Vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta También jugamos con el Call of the Wild Un CD de 2 minutos ¿Vale? Que cada vez que lo tiramos Nos da más pets O sea, jugamos con más pets Y aparte también Nos da 20 segundos Que tenemos activo El Best Cliff ¿Vale? Lo que nuestras mascotas hacen daño de áreas Por lo tanto Durante 20 segundos No tenemos que tirar multishots ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos en cuenta Cuando juguemos El Barbed Shot? Siempre tenemos que tener 3 stacks Del Barbed Shot Yo lo veréis Que lo tengo aquí trackeado Una barra verde En el centro pone los números de stacks Mi objetivo siempre va a ser Llegar a 3 stacks Lo más rápido posible Y cuando ya tenga los 3 stacks Ya simplemente Sírlo manteniendo Ahora mismo en este patch Es muy sencillo Ya que han reducido El cooldown del Barbed Shot Y han hecho que dure más Por lo tanto Dura 10 segundos Y solo tiene de 9 y medio de CD Esto varía un poco con el haste Pero siempre dura menos Así que simplemente Con spamearlo a saco Nos sirve ¿Vale? Así que bueno Vamos a hacer un poquito El ejemplo de como sería Yo siempre haría de opener Doble Barbed Shot Una vez tiro los 2 Barbed Shot Tiro el CD Call of the Wild Activo el siguiente Barbed Shot Tiro el Best of the Wrath Tiro el Trinket Y ya meto Kill Command Kill Command Aquí meto El Death Chakram Y Barbed Shot Kill Command Y hasta aquí estamos en el punto En el cual tenemos que ir spameando El 2 y el 3 ¿Vale? Cuando nos quedamos sin 2 y sin 3 Tiramos un Cobra Shot ¿Vale? Y seguimos Kill Command ¿Veis? Ahora me ha saltado aquí Lo tengo aquí iluminado Quiere decir que tengo activo El 5 Dire Best Y ahora sí que tendría que tener Multishots ¿Vale? Ahora ya es Cada vez que se me ha terminado ya el CD Meto Multishot Para mantener los 6 segundos Activos del Del Best Cliff ¿Vale? Y simplemente Seguimos tirando el Best of the Wrath ACD Mantenemos el Multishot Y todos los Kill Command Que podamos ¿Vale? Cuando no tengamos Kill Command Metemos un Barbed Shot Y ahora se me cae Meto otra vez Multishot Para tener el Best Cliff Sigo metiendo Kill Command Barbed Shot Cobra Shot Multishot Kill Command Kill Command Otro Chakram Barbed Shot Y otra vez Multishot Que se me va a caer Kill Command Cobra Shot Cobra Shot Kill Command Ya veis que la rotación Son dos botones Literalmente ¿Vale? Activamos otra vez el Best of the Wrath Metemos Kill Command De nuevo Perdón El Multishot Kill Command Kill Command Más alto al proc Quiere decir Que ahora podré tirar Muchos más Kill Command Si os fijáis He tirado varios Kill Command Seguidos ¿Vale? Y nada Es así de sencillo Realmente la rotación No tiene ningún tipo de misterio Son 4 botones Mantener siempre Los 3 de Active al Barbed Shot Mantener siempre Estamos en AOE El buffo del Best Cliff Activo Con el Multishot Y Ir fileando con Kill Command Con Barbed Shot Y cuando no hay nada Pues Cobra Shot Y el Best of Wrath ACD Ya está No tenemos más ¿Vale chicos? Bien Vamos con la build de Single La build de Single Tenemos un par de botones nuevos ¿Vale? Que sería este Este de aquí ¿Vale? El Bloodshed Y Y el Direbeas ¿Vale? Realmente La forma de jugarlo Es muy parecida ¿Vale? Es muy parecida Meteremos El doble Barbed Shot Tiraremos de nuevo El Call of the Wild Pero después meteremos El Bloodshed Este ¿Vale? Metemos otro Barbed Shot Y ahora ya sí Volvemos a activar el Best of Wrath Con el Trinket Doble Kill Command ¿Vale? Chakram Y ahora como filler Cuando nos quede ya Sin nada que presionar Como sería Ahora en breve Tiraremos el Direbeas ¿Vale? Ya está Ya está Esto es todo ¿Vale? Realmente luego la rotación Es completamente la misma Pero manteniendo Como filler Pues cada vez que tengamos El Direbeas Y el Bloodshed Este ¿Vale? Ya está Realmente Es lo mismo Ya lo veis Kill Command Cobra Shot Kill Command Mantendremos el Barbed Shot Nos salta Ya tenemos el Best of Wrath de nuevo Y de nuevo Seguimos Metiéndolo de nuevo Todo igual Y ahora metemos El Direbeas de Fidler Porque no teníamos nada mejor ¿Vale? Ya está Esto es todo chicos La verdad es que se juegan Muy similar las dos builds Por lo tanto Si domináis una Domináis las dos Así que No tendréis ningún problema Bien A nivel defensivos ¿Cómo está el cazador A nivel defensivo? Ya que mucha gente Se queja de que tenemos Pocos defensivos Pero realmente En esta última expansión No estamos tan mal ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que tenemos que llevar Una Pet de Espíritu Siempre y cuando haya otro BL En nuestra party Si no hay nadie más Que pueda usar BL Deberíamos cambiar A una Pet de Ferocidad Para tirar BL Pero yo recomiendo Tirar BL Y volver a sacar Pet de Espíritu ¿Vale? Y cada 10 minutos Pues cuando sea necesario el BL Le sacamos la otra Pet Y volvemos a la Pet de Espíritu ¿Por qué necesitamos una Pet de Espíritu? Porque la Pet de Espíritu Nos aporta este buffo ¿Vale? Un 8% de vida máxima O sea es muchísima vida adicional Tenemos 900k de vida Ya lo veis Es muchísimo ¿Vale? Aparte de eso Tenemos una cura Esta cura Le podemos decir a la Pet Yo lo tengo más creado Para que me lo cure a mí Que me vaya curando La verdad que cura poquito Pero es cada 30 segundos Pues bueno No está de más ¿Vale? No está de más Y aparte Por también llevar las Pet de Espíritu Tenemos el Fortitude Esto es una especie de Prayer de Sacerdote Bueno Es un aumento de vida ¿Vale? Nos aumenta un 20% la vida Mira lo voy a usar Me pongo con un millón 100 mil ¿Vale? Durante cada 2 minutos O sea Está bastante bien ¿Vale? Tenemos mucha vida Es cierto que para evitar daño No tenemos tantas cosas Tenemos El Survival Que es un talento Que nos reduce un 20% El daño que recibimos Pero con este talento Conseguimos llegar al 40% ¿Vale? Tenemos dos opciones O sea este de aquí Perdonad Podemos hacer que Os reduzca un 40% Como lo llevo yo ahora O que reduzca Un 20% solo Pero que dure más Y tenga menos TD Yo prefiero llevarla del 40% Es cada 2,4 minutos Y nos reduce mucha cantidad de daño ¿Vale? Luego aparte tenemos La cura Esta habilidad es una cura Que tiene 2 minutos de CD Pero cada vez que gastamos focus Nos va reduciendo el CD ¿Vale? Por lo tanto la tenemos cada poco Cada 40 segundos Más o menos Podemos tener esta cura Que además cura la pet Y además nos deja un buffo O sea un buffo Un dot De sanación cada Cada segundo Que nos va curando ¿Vale? Así que está bastante guay Es una cura bastante poderosa Por último Tenemos la tortuga ¿Vale? La tortuga es un CD Defensivo de 2,4 minutos también Que ya sabéis que es como una especie de inmunidad Pero que no No puede parar todas las habilidades del juego Pero sí muchas de ellas Y aparte de eso También es un CD defensivo De 30% de reducción de daño Por lo tanto Nos puede servir la inmunidad o no Pero siempre nos va a servir La reducción de daño de 30% Por último Algo que mucha gente no valora Y que no usa como un defensivo El fingir muerte Sobre todo en Míticas Plus El fingir muerte es súper importante Que tengamos muy trackeadas Qué habilidades podemos usar bien Si queréis un vídeo Sobre dónde usar los mejores fingir muerte Os lo puedo hacer Como consejo de cazador Pero usar el fingir muerte bien Nos va a evitar Muchísimo, muchísima cantidad de daño En una Mítica Plus En bosses y en pulls En los pulls también es muy importante Que estemos atentos A qué habilidades nos casteen a nosotros Porque con un fingir muerte Podemos evitar que esa habilidad se castee ¿Vale? Así que para mí El fingir muerte Es una habilidad súper infravalorada Que mucha gente no utiliza como defensivo Pero que es Tiene un valor increíble Por último vamos a hablar un poquito De la utilidad que aportamos al grupo ¿Vale? Como hunters Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que tenemos un buffo nuevo Que es el Hunter's Mark Bueno, no es nuevo Pero sí que aplica algo nuevo Que es un Raid Buff ¿Vale? Es un buffo que aplicamos al objetivo Y cuando tiene más del 80% de vida Le pegamos un 5% más Nosotros y todos nuestros compañeros Por lo tanto esto nos va a ser muy útil Pues para bosses de Raid O para bosses de Míticas Plus Y en Míticas Plus Y en Míticas Plus a los Pools Bueno, le puedes sacar algo de valor Cuando se lo tiras al objetivo principal del pool Que tiene más vida y tal Pero realmente en Pools no es muy relevante Es más relevante en bosses ¿De acuerdo? Aparte de eso tendremos varios Varias utilidad de control La primera utilidad de control Voy a ponerme la build de talentos Que llevo en Míticas Plus Sería la intimidación ¿Vale? Este stun que hace la pet Que es un stun de 5 segundos cada 1 minuto ¿De acuerdo? Está bastante bien Deja stunado al bicho en concreto Luego tenemos aquí para elegir Entre el Winding Shot y el Scatter Shot El Scatter Shot es una habilidad Que le tiras al bicho Y le desorientas Por lo tanto es como un stop Mientras está castellando Es como un corte ¿No? Está castellando alguna habilidad Le tiras esto Y lo desorientas un segundito Y para ¿Vale? Y el Winding Shot es La trampa que ponemos en el suelo Y cuando el bicho anda por encima de él Pues se queda astuneado Durante unos segundos ¿Vale? Esto tiene bastante más sentido Para mí en esta Season Ya que con el Winding Shot Podemos evitar pues Todos esos saltos que hay Como en Everloom Que tenemos a los Berserker Que dan vueltas Los Juggernauts de De ataldazar Pues todos esos bichos Que le podemos poner una Winding Trap Winding Shot en el suelo Y cuando saltan Pues no nos hacen el impacto ¿Vale? Aparte de eso También tenemos la Freezing Trap ¿Vale? La trampa congelante Que esta también nos sirve un poquito Para lo mismo que os comento El Winding Shot Nos la podemos poner justo Delante nuestra Y cuando el bicho nos salta Se queda congelado Y no nos hace daño ¿Vale? Así que evitamos bastante cantidad de daño También puede servir Para hacer un Stop Igual que el Scatter Shot Pero es difícil Si está en un pack Lleno de bichos Que justo la trampa Le da al bicho Que tú quieres hacer ¿Vale? Lo único Si está separado el bicho Pues sí Tiene sentido ¿Qué más tenemos? Tenemos las Wailing Arrow Es un silencio en área Durante 3 segundos Que la verdad es que No se está jugando mucho ahora mismo Pero bueno Es una opción Se podría llegar a jugar con ello Si quitamos Este talento Y podemos jugar así ¿Vale? Es un silencio en área Pero no se está jugando mucho con ello ¿Vale? Vale Una vez hablado del control Este sería todo el control que tenemos Podemos hablar un poquito aparte ¿Qué más podemos aportar al grupo? ¿No? Podemos aportar por ejemplo El Tranquilizing Shot ¿Vale? Es un disparo que quitamos En Rage O sea El enfurecer de los bichos No hay muchas clases que puedan hacerlo Así que Es una utilidad bastante interesante Y aparte pues tenemos el camuflaje Es una invisibilidad Que nos permite pasar por sitios Quizá poder hacer un skip Podemos pasar nosotros en invisibilidad Pulear el bicho desde atrás Nuestro equipo pasa Luego tiramos fingir muerte Así que bueno Tiene algo de valor ¿No? Y bueno A nivel de utilidad Pues eso sería todo Y con esto doy por concluida La guía de Cazador Bestias Para el parche 10.2 de Dragonflight Recuerda que estoy todos los días En directo en mi canal de Twitch Para resolver cualquier duda Y no olvides suscribirte al canal Para estar al corriente De todo el contenido didáctico Que publicaremos